Hoy día es el cuarto día de la Semana UNIPE Federal en esta línea de reflexión y trabajo que es sobre tecnologías y medios digitales en la educación. Vinimos explorando algunas experiencias en distintos niveles, como hoy a la mañana con Daniel Brailoski en el nivel inicial, también en pensar esta cuestión del aula híbrida o el aula bimodal, en el uso de software, en el uso de la televisión pública o la televisión educativa con Cielos al Violo de Paca Paca, que también estuvo ayer. Y le quiero agradecer mucho a nuestra invitada de esta tarde, que es Cecilia Zagol, con quien tuve la suerte de compartir distintos espacios en distintos momentos. Y la verdad que nos interesaba particularmente porque si hay alguien que tiene una visión integral de las políticas de integración de TIC en la educación argentina, es Cecilia, que creo que trabajó en educar desde el primer momento. Eso es verdad. Eso es verdad, en el 2000. En el 2000. Mil, año 2000, o sea, realmente 20 años. 20 años. Trayecto en lo que fueron los vaivenes de las políticas de integración TIC en la educación argentina. Yo creo que Cecilia tiene que escribir el libro en algún momento. Mi jubilación, va a ser mi jubilación. No, 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 la jubilación no. Pero además, para todos los que hacemos investigación educativa vinculada a tecnologías y medios digitales, si no estás a gol entrevistada, no vas a tener a mente completo todos los años. Ella siempre es sumamente generosa y abierta a compartir información, datos, y sobre todo ideas de cómo va cambiando la política de integración TIC. Así que la bienvenida, la agradezco muchísimo. Te dejo, Ceci. La idea es que Cecilia va a compartir una exposición, y después le habilitamos la comunicación y las preguntas. Les pedimos que sí, que se muteen quienes no estén hablando. Si quieren hacer una pregunta en el momento que sea, pueden levantar la manito con las reacciones que están ahí abajo en la pantalla de Zoom, o por chat, o abren el micrófono y hablan nomás. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, y arrancamos. Gracias, Ceci. Bueno, Pato, muchas gracias por la presentación. Voy a tratar de estar mínimamente a la altura de lo que vos comentaste. Te iba a hacer una pregunta. Todo esto queda grabado, ¿no es cierto? Después lo van a... Sí, queda grabado y lo subimos a un repositorio. Y lo van a publicar, genial. Sí, desde ya. Bueno, yo voy a compartir una presentación. A ver si puedo. Está aquí. Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. Muy bien. Bueno, lo que yo había pensado para compartir con ustedes, tiene que ver con cómo se van combinando los proyectos para generar, digamos, ecosistemas, en los cuales los docentes podamos cada vez más trabajar y dar clase y ser, digamos, utilizar esos ambientes para enseñar. La idea, un poco, de esta presentación es contarles en esa línea lo que estamos haciendo en educar y, sobre todo, qué cosas estamos pensando. Recién Pato decía las ideas. Qué cosas estamos pensando con los desarrollos y proyectos que hacemos, porque a veces se logran más o menos, pero las ideas están. Esa es un poco la idea, y tarde o temprano se van logrando, como yo les quiero demostrar hoy. Todo el proyecto que tiene que ver con recursos digitales, Educar es un portal educativo que hace 20 años que hace contenidos digitales, se está articulando hoy con espacios, con plataformas, donde esos recursos digitales se usan, circulan, se usan para enseñar. Entonces, esto se está articulando a través del tiempo, pero además sincrónicamente. Bueno, eso es lo que yo quiero contar, y por eso el acento está puesto en este más, en este signo más, en esta idea de cómo podemos vincular proyectos que tengan que ver con recursos educativos, con proyectos que tengan que ver con desarrollar ambientes donde los docentes podamos enseñar. Y Pato decía que yo hace 20 años que estoy con Educar, bueno, hay muchas cosas que están pasando desde hace 20 años. Si ustedes, hacemos un poquito de memoria, hace 20 años que la web cambió. Desde más o menos el año 2000, acá un poquito más tarde, en esa época era un poquito más, con un poco de delay, 2005-2006 empezó a, la web empezó a ser un espacio de publicación. Empezó a convertirse no solo en una biblioteca, sino en una imprenta, un espacio donde en redes sociales, en blogs, en las wikis, los usuarios empezamos a hacer y publicar contenido. Esto en el principio de Internet no lo era, empezó a ser más o menos 20 años, más o menos. Entonces, se transforma en una especie de imprenta, ¿no? No solo en una biblioteca, sino en una imprenta, para usar la metáfora de Adel, ¿no? Y ahí se produce, bueno, el surgimiento de la Wikipedia, que es importantísimo, pero también los cursos abiertos del MIT. Es una universidad de alto prestigio que en el año 2002 pone a disposición sus cursos. O sea, todo eso que sucedía en esa universidad, que siempre fueron espacios cerrados de élite, de pronto se libera en la web y yo podía encontrar, incluso después, en versiones traducidas al español, todas sus materias, sus programas, los materiales, clases, o sea, un montón de información, como si se abriera una puerta, ¿no? Como si un muro se derribara. Todo eso sucede, empieza a suceder en la primera década del siglo XXI en la web. Al mismo tiempo, la UNESCO define esta definición de recursos educativos abiertos, que es lo que ya les quiero contar. Y 20 años hace que surge en la Argentina el portal Educar, y muy rápidamente empiezan a surgir otros portales educativos en América Latina, y en Europa, y en el hemisferio norte. Educar es el primero en América Latina, pero muy pronto sale Educar Chile. Y al cabo de pocos años tenemos un montón de espacios donde se producen recursos educativos digitales para la educación básica, ¿no? No solo la educación universitaria, sino la educación primaria y secundaria. Siempre en estos espacios lo que se trató es no solo de brindar servicios y contenidos a los y las docentes y a la comunidad educativa, sino también pensar la tecnología como una nueva forma de enseñanza. Siempre se decía de no trasladar las formas de enseñanza presencial a lo virtual, sino empezar a generar nuevas formas de gestión de la información, tal como estaba pasando en la web. Bueno, todo eso desde hace 20 años que está pasando. Y como les decía, en ese marco, UNESCO define los recursos educativos abiertos como materiales didácticos que tienen una licencia de varias maneras, podría ser un Creative Commons, podría ser cualquier tipo de licencia, pero no solamente, que permite que el usuario los reuse, los distribuya, los cambie, los traduzca, los combine, los reutilice. Todo esto lo permite un recurso educativo abierto. Entonces, eso realmente le da como un valor agregado al uso de TIC en la enseñanza. Porque yo, además de ser un docente y usar el entorno digital para comunicarme con mis alumnos, para buscar información muy rápidamente, para poder tener acceso a distintas perspectivas, que eso ya no es poco, yo puedo empezar a generar productos digitales que se distribuyen con mucha facilidad, que se publican con mucha facilidad, que se comparten con mucha facilidad. Entonces, en el portal educar empezamos a trabajar tratando de empezar a generar esos recursos abiertos, pero sobre todo a procurar que se usaran de esa manera. Porque realmente la magia de un recurso educativo es su uso. Está muy bueno que sea abierto porque permite múltiples usos, por supuesto, pero lo interesante ahí es qué va a hacer el docente con esos recursos. Entonces pensamos que distribuir los recursos educativos abiertos podrían ser uno de los candados en esta transformación de prácticas... Uy, perdón, me fui para abajo de la presentación. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Ya me quería ir. Nada, me entiendo. Recuerdan que yo les había dicho esto, ¿no? Que siempre con educación contigo lo que queríamos era realmente que la introducción de tecnología repercutiera en nuevas formas de enseñanza. Entonces pensamos que el uso de recursos puede ser una de las llaves para transformar las prácticas educativas, difundir el uso y acompañar a los docentes en el uso y la producción de recursos educativos abiertos. Por otro lado, por supuesto que los recursos sean abiertos tiene que ver con políticas de contenido, culturales y curriculares que tienen que ver con el acceso, con la igualdad, pero también con esta capacidad casi pedagógica de reconvertir al docente como un productor de contenidos. Y por lo tanto, y también pensamos esta idea de igualdad en muchos sentidos. Pensamos esta idea de igualdad no solo en que llegue a todos y todas, que ya es bastante, sino también que sea un espacio representativo, que el espacio de contenidos educativos empiece a ganar representatividad, o sea que estén todas las voces y reconocimiento, reconocimiento de las voces que no suelen estar. Si yo hago una política de contenido de recursos abiertos, en un portal pongo estos recursos abiertos, yo empiezo a ir para ese lado. Yo empiezo a poner material al alcance de cualquiera, empiezo a permitir que los docentes y las docentes hagan cosas con esos recursos, que el recurso sea el principio de un proceso, no el fin, y puedo empezar a generar que haya mayor nivel de representatividad, de pluralismo, de distintas voces. A todo esto, bueno, la educación en aislamiento de 2020 fue un acelerador muy fuerte, porque ahí todos y todas los que enseñamos tuvimos que empezar a construir recursos. Pero bueno, entonces, yo les venía contando esta idea de que en el portal empezamos a trabajar con esta idea de los recursos digitales, y más o menos en el año 2014, logramos que los recursos de educar tuvieran esas condiciones. Que fueran abiertos, les pusimos a todos una licencia abierta, pero además que fueran accesibles técnicamente, que fueran descargables y que fueran compartibles. O sea que el docente o el estudiante o las estudiantes, además de mirarlos, pudieran descargarlos y reutilizarlos. No solo por el tema de la conectividad, sino por el tema de poder trabajar con ellos. Esto no fue fácil, no solo porque todo el tema del recurso abierto en las áreas de producción es una batalla que hay que dar, sino también porque técnicamente un portal suele tener recursos de distinto tipo. Y los videos son muy fáciles de descargar, y los PDFs son muy fáciles de descargar, pero cuando los recursos del tipo infografía, qué tipo de recursos complejos, que hay muchos recursos educativos de ese tipo, son muy difíciles de descargar, porque son paquetes, no son un archivo. Entonces, bueno, hicimos todo un desarrollo para que todo este tipo de recursos interactivos se pudieran descargar los juegos como paquetes, y el usuario, y la usuaria muy fácilmente, pudiera volver a armarlos. Entonces, bueno, todo eso fue todo un trayecto que hicimos en el portal, ¿no? O sea, nosotros llegamos a un momento en que el portal educar tiene los recursos que son abiertos, que se pueden usar. Ahora bien, el docente, para usar esos recursos, tiene que tener un ambiente, tiene que haber otras condiciones, que podríamos decir un ecosistema, para permitir que esos recursos se usen. Tiene que haber herramientas para usarlos, tiene que haber entornos, tiene que haber conectividad, y tiene que haber cierto conocimiento docente para usar eso. Eso es un poco la pata que viene a cumplir el proyecto Juan Amanso. Juan Amanso es una infraestructura de espacios educativos al servicio de los docentes que así los soliciten, ahora os voy a contar con un poquito más de detalle, donde es ideal para que el docente tome esos recursos educativos del portal educar, o del repositorio que está haciendo Juan Amanso, o de Seguimos Educando, o de cualquier otro lugar, cualquier otro espacio educativo, y los use en este ambiente. Entonces, con educar y Juan Amanso tendríamos como el mundo completo. Tendríamos, por lo menos, una serie de condiciones para lograr esto, realmente lo valioso del uso de los recursos digitales que es su uso. Ahí la idea es que, lo que decía recién, que el recurso sea como la primera parte del proceso, no el final, que sea el primer momento para que un docente lo pueda reutilizar. Entonces, los docentes se reconvierten en productores, en editores, en gestores de recursos educativos digitales, y, como decían, por ejemplo, David Villay, que es uno de los referentes en el tema, con las bibliotecas no se hicieron las universidades. Tuvo que haber sabios, tuvo que haber gente con conocimiento para que de las grandes bibliotecas surgieran las universidades en la edad media. O sea, que los recursos solos no van a producir ningún cambio educativo, sino estos, digamos, rompecabezas donde está el recurso, pero también hay un espacio para usarlo. Entonces, bueno, aquí se arma como una especie de esto, ¿no? De distintas partes, cada una con su especificidad, un sistema de proyectos que vienen como a vincularse, de políticas educativas que vienen a vincularse. Bueno, por un lado está el portal Educar, como les decía, que es un proveedor de servicios y recursos digitales para el sistema educativo desde hace muchos años. Juana Manso, esto que ahora se los voy a mostrar cada vez con más detalle, no es un portal educativo, es un programa federal, no nacional, sino federal, co-creado con los equipos de las provincias, que está generando una infraestructura nacional de fierros y de bikes, digamos, para armar aulas virtuales y servicios digitales, vamos por videoconferencia, vamos por chat educativo, estamos avanzando hacia esos elementos, una especie, para decirlo rápidamente, de Google, pero, digamos, hecho por el Ministerio de Educación, para que el docente arme todos estos ambientes digitales que necesita para comunicarse con sus estudiantes en contextos de aislamiento total o parcial, pero también en una nueva normalidad, digamos, como un espacio complementario, pero no menor, a su aula presencial. Un espacio donde pueden circular muy bien ciertos materiales y en el aula ir por otro lado, etcétera. Es algo que siempre veníamos pensando y le dábamos el nombre de aula expandida o aula invertida, ¿no? Esto se habló mucho y que se puede, digamos, utilizar muy bien en un contexto fuera ya de esta situación en la que estamos viviendo donde lo hacemos sobre todo por una obligación, ¿no? Pero tener este espacio complementario, entonces, eso es Juan Amanso. Juan Amanso es aulas más un repositorio y ahora ya en un segundo más ya se lo explico un poquito más y después hasta seguimos educando que fue un proyecto muy impresionante realizado con mucha velocidad y mucho volumen de producción para el contexto de educación remota de emergencia que vivimos el año pasado. Seguimos educando fue un proyecto que se centró en una producción de contenidos para toda la currícula educativa pero además en un delivery de estos contenidos, en una distribución de estos contenidos por distintos canales y en esta mesa digamos que se habló de eso por distintos canales que van desde radio, televisión hasta productos impresos, etc. Entonces, fíjense cómo estas tres políticas se van como armando y retroalimentando una con otra, ¿no? Me detengo un minuto en Juan Amanso que es, digamos, la más nueva y la que les quería comentar así en particular. Bueno, ya les hablé de la plataforma educativa, Juan Amanso tiene y acá este es el sitio de Juan Amanso, uno entra y lo primero que ve es un espacio para armar sus aulas y un espacio para buscar sus recursos educativos. Es federal, como les decía, es un proyecto co-creado con todos los equipos pedagógicos de las jurisdicciones de la Argentina, es soberano, es un software tanto el del repositorio como el de las aulas, software libre, las aulas son además Moodle, que es un sistema muy estandarizado, que hay mucha gente que lo trabaja, no es un, digamos, esto en las políticas públicas es importante, no se apuesta solamente a trabajar con una empresa, aunque sea, sino con algo muy extendido, que el día de mañana puede, digamos, ampliarse el campo de la gente que trabaja con eso. Bueno, es sustentable la idea esta de que sea un proyecto de todas las provincias, de que esté en una infraestructura nacional, está todo hosteado en ARSAT, tiene datos libres por el acuerdo con ENACOM, todo lo que circule por Juan Amanso, entonces eso le da como cierta sustentabilidad a la política pública, no es un proyecto que va a caer mañana con un cambio, sino que es una infraestructura nacional en la que estamos apostando todas las provincias, ¿no? Es modular, ¿esto qué quiere decir? Hay provincias que están trabajando en el repositorio, pero tienen sus propias aulas, no usan las aulas Juan Amanso, o usan las de primaria y no las de secundaria, o ahora cuando salga el módulo de videoconferencia, van a tomar el módulo de videoconferencia y lo van a poner en sus plataformas, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? De armar trajes a medida en todo el territorio, bueno, y apuesta a la igualdad y la calidad, eso ya un poquito lo expliqué, ¿no? Entonces, este es el sitio, yo cuando quiero buscar aulas entro primero a una especie de sistema de gestión, nosotros hemos tomado un Moodle, una plataforma Moodle y hemos organizado desde UCAR un sistema de gestión, ¿qué quiere decir? Un software para administrar esas aulas, desde este sistema se validan a todos los usuarios, el director arma las aulas, valida a sus docentes, porque hay todo, digamos, de alguna manera hemos respetado la jerarquización del sistema educativo por una cuestión de seguridad, como es un proyecto donde van a interactuar adultos y menores, alumnos y docentes, solamente puede armar las aulas de una escuela su director, ese director tiene que estar validado por el ministerio de su provincia, con su lista de director. Entonces, toda esa gestión que tal vez es un poco engorrosa, pero esperemos que sea una vez al año, cuando ya el docente tiene sus aulas, una vez en la vida, porque ya después hay un sistema de promoción de año a año, entonces, bueno, todo eso ya va a estar mejor, pero bueno, al principio el director tiene que solicitar su validación, la provincia valida, bueno, tratamos de trabajar mucho para que todo esto suceda, pero es necesario, porque el director una vez que ya está a cargo de su escuela, ya arma sus aulas, registra a sus docentes y a sus alumnos. Y estas son las aulas. Tenemos aulas de inicial, primaria y secundaria. Hemos rediseñado el Moodle y vamos a seguir trabajando mucho en esto, no solo estéticamente, porque Moodle, si bien, como decía hace un ratito, lo elegimos porque es un software muy extendido de sistemas de entornos de enseñanza, pero es una plataforma pensada para adultos, lo que está pensada por una educación universitaria de adultos, entonces, bueno, hemos trabajado mucho en el diseño, simplificado mucho las herramientas, en cada aula hay como tres zonas para comunicación, presentación de materiales y seguimiento, bueno, y la idea es seguir trabajando bastante esto y seguir creando diferentes tipos de aulas, bueno, esto que decía, poner el módulo de videoconferencia, el módulo de chat, etc. Y después está la otra pata, yo les mostraba que tenemos las aulas y tenemos el repositorio, el repositorio es un conjunto, no es el portal Educar, es un reservorio de recursos educativos digitales que tiene 24 publicadores, uno por provincia. Aquí se guardan y se archivan y se organizan y se disponibilizan, se ponen a disposición contenidos educativos generados por todas las provincias. Hace un ratito yo decía esta idea de el recurso abierto como un recurso no solo que permita la distribución para todos y todas, sino también que permita que estén las voces de todos y todas, un representativo, y en este sentido, en esta línea, lo estamos logrando con Juan Amanso. Hay muy poquitos recursos hoy, hay unos 2.000, 3.000 recursos, contra los 20.000 que tiene Educar son como muy poquitos, pero, por ejemplo, hay recursos en lenguas originarias, hay recursos, yo siempre lo pongo de ejemplo, por ejemplo, cómo fue la dictadura en la provincia de Neuquén, un material educativo hecho por los compañeros de la provincia de Neuquén que lo usaban en su provincia y ahora lo suben acá, una perspectiva que nunca desde un portal nacional se hubiera hecho, ¿no? Hay un documental de la provincia de La Pampa por su litigio con el río Atuel con Mendoza, digamos, o sea, empezamos a ver cómo esta apertura empieza a generar como, digamos, distintos contenidos que eran, como, digamos, estaban muy dispersos y que esta infraestructura permite que después cada provincia puede hacer su portal, ponerlo en sus aulas, distribuirlos por redes sociales, o sea, nada, esto es simplemente es una especie de banco de recursos. Por supuesto que se pueden, los recursos tienen, cada docente puede empezar acá a gestionarlos, para usar el repositorio, yo expliqué recién toda la validación que tiene que hacer un docente para armar su aula, para usar el repositorio no necesita ni estar registrado, el repositorio, por supuesto, es súper abierto, no requiere, si el docente se registra tiene algunas funcionalidades como armarse sus favoritos, o si tiene aula, quiero mostrar, bueno, acá no estoy, no estoy logueada, pero les quiero mostrar, a ver si yo puedo loguear, si puse bien la contraseña, sí, cuando un docente entra a un recurso, por ejemplo, este recurso de la provincia de Mendoza, puede, como decíamos, compartirlo, y puede también compartirlo en sus aulas, directamente, ¿no? Esto es lo que decíamos, el recurso, por eso, ustedes me imaginarán lo feliz que yo estuve cuando me mostraron esta funcionalidad, y que era un poco eso lo que decíamos, el recurso y el ambiente, ¿no? para usarlo. El docente puede retomar este recurso de Juan Amanso directamente en su aula, y acá agregarle su magia, que es su consigna, juntarlo con otro recurso, ponerle una perspectiva de análisis, criticarlo, pedirle a los estudiantes y a las estudiantes que hagan otro recurso, pero bueno, no sé, hay toda esa creatividad, ¿no? Pero, esa es un poco la idea del repositorio de Juan Amanso. Pero como le decíamos, igual es modular, ¿eh? Yo puedo usar el repositorio de Juan Amanso, porque he puesto los recursos en cualquier plataforma, y al revés, en las aulas Juan Amanso, los recursos de cualquier plataforma. Voy terminando porque me imagino que esto es... Entonces, en el proyecto Juan Amanso estamos como revisitando esta idea de cuáles son los saberes docentes en PIC. Un docente para hacer eso, que mostramos recién, para encontrar el mejor recurso en Juan Amanso o en otro espacio y usarlo en su aula, o por WhatsApp, o en su red social con sus alumnos, o donde realmente haya construido su entorno virtual, ¿no? Donde haya podido, de acuerdo a su contexto, construir su... ¿Qué tiene que saber? Primero, saberes curriculares, sí. Saberes técnicos, sí. Alguien hablaba en estos tiempos del aislamiento de la manualidad digital, de saber hacer el video, de cortarlo, bueno, ese tipo de saberes. No estamos apuntando a acompañarlo en saberes de cultura general, esto que decíamos, las licencias, qué puedo poner, que si pongo a un Iñe, tengo que tener la autorización. Bueno, un poco, esa es una pregunta que estamos trabajando también, acompañando este proyecto como investigación, y dentro del espacio de formación. La semana que viene vamos a sacar dos libros, escenarios combinados para enseñar y aprender y claves y caminos para enseñar en entornos virtuales que un poco van a esto, a cómo usar materiales y cómo usar entornos digitales. En todo sentido. Un aula es un entorno digital muy completo, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Los objetivos de todos estos ambientes, de Juana Manso, de continuar con el portal Educar, de los recursos, tienen que ver con, más allá de la pandemia, que esto se empiece a utilizar como un espacio complementario, pero no menor de las prácticas de enseñanza, ya en situaciones de normalidad. Un espacio donde el docente puede expandir su aula, puede acompañar a los estudiantes que no pueden ir todos los días a la escuela, o que no han ido por algún motivo, o que necesitarían más tiempo, puede acompañar a las familias en esa ayuda de los niños, puede, digamos, interactuar de otra manera, puede usarlo como un aula de extensibilidad. Y en ese momento se va a convertir en un productor de contenidos, y va a convertir a sus alumnas y alumnos en productores de contenidos. Después, bueno, utilizar especialmente esto, como un espacio de gestión y circulación, ¿no? por esto que decíamos, decían, más o menos estaba acá. Y, en conjunto, en total, es generar un ecosistema de servicios digitales para apoyar nuevas prácticas de enseñanza. Eso que siempre fue un poco el objetivo de los que estamos trabajando con TIC, que es que el uso de computadoras, de tabletas, de celulares, no nos sirva solo para hacer más fácil lo que ya hacemos en forma presencial, sino realmente reconstruir nuestra relación con la información, con el conocimiento y con las prácticas educativas. Bueno, esto es hasta aquí. Pato, si queremos seguir conversando y hacer preguntas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Para que no te veo. Ceci, ¿querés dejar de compartir? Ah, voy a dejar de compartir. Vale, si nos vemos. ¿Ya dejé? Sí. No, todavía no. Ah. A ver ahí, creo que es arriba, tenés un cartelito que dice Stop Share. Pero no sé si no... ¿No se activé? Ah, Stop Share. Ahí está. Tenía que se activó. Ahí está. Ahí está. Bueno, espero que se haya entendido. Le estuve contando un poquito el sueño de mi vida. No, cuando realmente me mostraron los chicos de desarrollo y las chicas de desarrollo, esa funcionalidad de que iban del repositorio al aula, yo dije, esto, todavía faltó un montón, porque a mí me gustaría que se embeba el recurso, que vaya el link, bueno, estamos desarrollando, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Esta es un poco la idea. Generar usos, generar espacios de trabajo virtuales, ¿no? Que, bueno, hubo una aceleración muy fuerte en 2020, pero que, a partir de que se empieza a normalizar la situación, hay que aprovechar ese impulso para usarlo, digamos, como un espacio, un espacio más, ¿no? Ay, me encanta eso que dijiste, Ceci, de las funcionalidades, porque, no parece, pero lleva 20 años entender y saber para cómo diseñar, para que sea más funcional, para que sea más, para que la usabilidad sea mejor para docentes y para estudiantes. Quiero aprovechar, porque está acá en la sala, Ingrid Balsarini, con quien tuve una muy interesante conversación sobre formación docente e integración de tecnologías digitales. Ella es la coordinadora de formación docente en Provincia de Buenos Aires. Y pensar, que también tiene que, a veces, es difícil el salto entre estos diseños y la idea de igualdad y de inclusión. Y bueno, si no se piensa desde el diseño, después se deja fuera mucha gente, o porque no sabe, o porque no se anima a preguntar cómo es, y también porque el diseño puede no ayudar a que uno se sienta cómodo para hacer su trabajo, su tarea docente en un entorno virtual. Yo abro acá a preguntas, acá cuentan, acá uno ya dice que por ahí se pasa la Juana Manso, cuentan que en Chaco, es verdad, están trabajando en Moodle, preguntan si la colaboración provincial, Claudia, Claudia pregunta si la colaboración provincial sería una diferencia. Claro, totalmente. O sea, Educar es un portal educativo nacional que tiene un equipo editorial que publica y editorializa determinadas cosas, no sé, para mayo, hace todo el mes sobre revolución de mayo, produce contenidos, tiene esa línea. El repositorio de Juana Manso es diferente, es un banco donde Educar es un publicador más, Educar guarda también sus contenidos ahí, pero también guardan otras provincias, no tiene política editorial, simplemente se guardan, bueno, por supuesto se revisan editorialmente títulos, subtítulos, sobre todo para, estamos haciendo un trabajo muy interesante de co-creación y co-diseño, porque bueno, una cosa es manejarse dentro de un equipo editorial de 20 personas y bueno, saber que consideramos contenido educativo que no, cómo titulamos, cómo dejamos de titular, pero con 24 publicadores o más, porque cada provincia tiene más, dispersos por todo el territorio, es bastante interesante cómo nos estamos poniendo de acuerdo, nos consensuamos, definiciones, consensuamos, todo el estilo en que titulamos, o sea, es todo una, que eso lo vamos, lo estamos poniendo en una publicación que va a salir a fin de marzo, un poco que resume esa experiencia, porque es una especie de arca de noé, nosotros consideramos que los recursos educativos digitales son objetos valiosos, son objetos que tienen que ser perdurables, que tienen que estar bien guardados, que en general suelen morir en el drive de alguna institución o de algún perfil que después se va o se deja de pagar el hosting y desaparecen, y realmente nosotros queremos apostar y de esta manera ya, como vos decís, Pato, nos costó 20 años tenerlo claro, a que realmente esos son, digamos, productos muy valiosos, que tienen un montón de posibilidades de uso y de transformación educativa, y de perspectiva para, digamos, impactar a nivel regional, a nivel de espacio de habla hispana, que en algún momento se hizo educar, donaba, entonces, tenerlos todos guardados en una infraestructura nacional, con 24 editores responsables, cada provincia tiene su equipo, que además estamos creando una comunidad de publicadores de contenidos educativos, que nos estamos capacitando y estamos poniéndonos de acuerdo, me parece que es, y eso es Juan Amanso, después el portal Educar tomará y pondrá el portal Aprender de Entre Ríos hará lo propio, otras jurisdicciones tienen una política más de hacerlo circular por redes sociales, otras jurisdicciones los utilizan en sus aulas, eso depende ya de la estrategia en contexto, entonces tenemos como ese juego lo local y lo general, ¿no? de alguna manera, pero están todos guardados ahí, están todos guardados ahí, disponibles, abiertos, ordenados, ordenados por áreas de conocimiento generales, por nivel educativo, ¿no? Yo lo estaba navegando, bueno, uno de los pasos que vamos a hacer este año es que tengan una segunda catalogación por los diseños curriculares de las provincias, entonces va a aparecer como una doble catalogación, pero bueno, eso es lo que se está trabajando por ahora, es diferente al portal educar, el portal educar es un publicador más de este repositorio, ¿se entiende la diferencia? Porque digamos, mucha gente incluso que redacta educar a veces me pregunta, ¿no? Y bueno, es un poco eso lo que estamos trabajando. Ahí Claudia Segretini hizo un comentario súper interesante al chat, pero ¿querés abrir el micrófono y hacer la pregunta? Claudia, si yo no leo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Claudia, estoy leyendo. un par de comentarios porque bueno, es un tema que me apasiona y para la didáctica especial del profesorado en letras de la Universidad de Mar del Plata soy la integrante del equipo que se ocupa de las cuestiones tecnológicas y de los contenidos TIC en la formación del profesorado, entonces trato de estar actualizada. No sé a qué comentario te referís, por un lado yo pensaba lo de la soberanía que mencionaron como característica y el hosteo en el ARSAT me parece más que interesante considerando lo que sucedió con los contenidos anteriores creados para conectar igualdad que terminaron en un blog gracias a colegas que los compilaron en el blog Rescate de Recursos a donde seguimos yendo a buscar todo aquello que apretaron un botón y eliminaron así que por un lado esa cuestión me parece central no, yo pensaba esto en este momento del año converso con los colegas están todos los que trabajan por ejemplo en secundaria pensando armando su classroom viendo cómo van a ser la bimodalidad este es el momento para que una vez que abran aula de classroom ya está o sea no se van a pasar a jugar totalmente lo que pasó el año pasado exacto yo pensaba en este preguntaba es decir qué está ocurriendo en este momento para que un docente que a los ponchazos se apropió del classroom y del MIT y del Zoom y de todo esto diga no, no, no me voy a Juan Amanso por tales cuestiones y cómo se enteran de todo esto si va a haber una campaña ahora inmediatamente de difusión del programa me refiero al docente promedio abrumado sí, sí, sí no, no totalmente bueno nosotros estamos trabajando en eso con los equipos provinciales porque como recién decíamos y vos bien sabes Claudia hay algunas jurisdicciones que ya tienen su propia plataforma y la idea no es competir sino complementar entonces hay muchos ayer por ejemplo la provincia de Entre Ríos publicitó Juan Amanso en sus redes sociales porque esa provincia opta por promocionarla hay provincias que dejan a sus docentes libres de que algunos usen la plataforma provincial o la que quieran o Juan Amanso entonces digamos estamos como empezando vamos por un largo plazo o sea si no será este año será el año que viene o sea vamos viendo de a poco no es un proyecto que se piense ahora estamos usando las redes y la promoción del ministerio del estado tenemos un equipo de mesa de ayuda que atiende perfectamente a los docentes tenemos en marzo empezamos con los cursos de formación y acompañamiento y sobre todo esto tenemos una red jurisdiccional que por la que tratamos de difundirla es verdad lo que vos decís que muchos docentes no son validados por sus referentes jurisdiccionales bueno eso es un tema de gestión que lo estamos trabajando hay una compañera Inés que está dando su vida por esto todo el tiempo tratando de validar lo que pasa es que es muy difícil validar a los directivos por fuera de las instituciones provinciales ahí digamos contamos tenemos que contar con la colaboración de las provincias y provincia de Buenos Aires en qué posición está respecto de Juana Manso bueno provincia de Buenos Aires trabaja con nosotros mucho en el repositorio ayer ayer fue miércoles y tuvimos la reunión ellos estuvieron para colaborar en este en este libro que estamos produciendo pero como aulas tienen una política muy parecida que son las aulas del Bicentenario que también son aulas construidas sobre Moodle muy similares a las de Juana Manso pero que ellos van a poner a su sistema educativo ahí pero sí es con lo que lo que yo comentaba recién es un sistema modular Juana Manso es una propuesta modular provincia de Buenos Aires genera sus propias aulas pero sí participa en la parte de recursos educativos está subiendo sus recursos educativos al repositorio de Juana Manso y ya no tiene que hacer su repositorio lo puede trabajar desde ahí vamos a ver cómo funciona también el tema con el módulo de videoconferencia tal vez se sume a eso digamos son circunstancias ya venía trabajando en esas aulas igual que por ejemplo Neuquén Neuquén hizo un espectacular trabajo el año pasado con su plataforma Lazos para nivel secundario de acompañamiento a los docentes de familiarización de desarrollo obviamente no la va a tirar para pasarse a Juana Manso va a tomar Juana Manso para primaria entonces de hecho le saca un problema a ellos ya no tienen que pensar en el hosting en desarrollar aulas para primaria ahí sí toma Juana Manso para el nivel primario es un poco lo que bueno Laura lo debe haber mencionado ella siempre lo menciona junto con otras personas como Teresa Lugo que ellas dicen el traje a medida el traje a medida para cada realidad jurisdiccional cada jurisdicción tiene su contexto la conectividad de sus escuelas de sus hogares y bueno cada equipo jurisdiccional toma esto lo del repositorio sí es más extendido ahí tenemos casi todas las provincias que están participando faltan cuatro o cinco que suban contenido porque se están organizando pero ahí sí eso sí el arca de NOE con los recursos educativos está está y eso va a quedar eso es lo que decíamos nadie esa construcción esa digamos gestión colectiva esa cogestión digamos que hacemos en este no le cuenten a Laura Marés es el mini consejo federal pero no se lo cuente a nadie en este grupo de todas las provincias es un poco la garantía de que esto no desaparezca de que no venga alguien y apriete un botón como señalabas Claudia yo creo que eso nos marcó entonces en ARSAP están todos los recursos ahí guardados es nuestro banco después hay políticas de contenidos propias de cada de cada jurisdicción para distintos niveles etcétera y la política nacional de contenidos que es el portal educar hablo de contenidos digitales ¿no? obviamente más o menos viene por ahí como lo estamos armando por lo menos por el momento por el momento gracias no por favor alguien quiere hacer alguna pregunta a ver para y una pregunta de Ingrid de delivery de contenidos no es simplemente una expresión yo cuando estaba diciendo pensé no porque seguimos educando digamos fue una propuesta muy impresionante en cuanto al volumen de producción que hizo en relación con el tiempo o sea una propuesta bien bien típica de un contexto de emergencia ¿no? se hicieron nuevos contenidos como para cubrir toda la malla curricular pero además se hizo mucho hincapié en esta multicanalidad de los contenidos del delivery y de la distribución yo dije la palabra delivery pero porque en realidad fue la distribución fue toda una política de distribución porque los contenidos fueron además del tema digital por distintos medios masivos por impresos por cuadernillos etcétera se repartían en supermercados o sea hubo toda una una acción muy concreta puesta en la forma de distribución de los contenidos que la la verdad que la forma de distribución de contenidos digitales siempre también es un tema muy interesante en política pública de TIC nosotros en Educar no sé si ustedes recordarán los famosos CDs de Educar que eran contenidos offline nosotros trabajamos hasta 2010 2012 con contenidos que se llegaban offline porque bueno la conectividad era muy mala y además había como una relación más material con el contenido que fue realmente un éxito la distribución de CDs y ahí recurríamos al correo argentino que distribuía esos CDs a las de los directores ahí está mirá que grande tal cual tal cual bueno esa es una política de distribución yo había hecho la pregunta del delivery porque me había sonado rara esta idea yo lo asocié más que con la distribución como con el pedido claro entonces los contenidos los hicieron en base al pedido de la no 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 en este sentido no 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 fue la distribución hubo una distribución multicanal en el caso de los CDs que mostraba Claudia ahí sí se hacían con el pedido los docentes pedían y le llegaban a su casa particular y era un contenido que tenía cierta materialidad que en 2004 2005 no era poca cosa ahora estamos todos muy cancheros todos en la nube y sacamos los contenidos de todos lados pero en esa época la cultura digital era otra entonces fue muy muy adecuada al momento en que las cosas que probamos eso funcionó bien porque los contenidos en el portal también estaban pero no podían acceder todos los docentes y había como otra relación con la con la con la internet con los contenidos online entonces el docente tenía toda su colección y los iba utilizando podía usar la pantalla sin conectividad sin necesidad de tener conectividad pero además tenía esta esta apropiación fue una especie de transición entre el libro y la pantalla ¿no? en este tema Victoria recuerda que también se dejaban los pendrives claro después pasamos a pendrives exactamente hay preguntas en el chat pero quiero aprovechar para colar un asunto vinculado a esta idea de la distribución que es ustedes ahora todos los recursos los habilitan para compartir en redes ahí creo que es Facebook Instagram y Twitter ¿no? Bueno Juana Manso tiene distintos Juana Manso tiene Facebook Twitter Whatsapp y la Saula Juana Manso esas redes y ustedes después se pueden descargar después si no lo tenés que descargar y volver a subir y educar a ver qué tiene educar educar creo que tiene más o menos las mismas estoy entrando para ver pero sí están esos share que vienen a compartir en redes ¿vos por qué lo decías Pato? No, me preguntaba por la importancia que tienen o la relevancia que tienen en la distribución también esto así como antes comentaban bueno hay que tratar de ir mudando a Juana Manso o lo que decía Claudia vamos todos hacia un lugar más público centralizado y esto es la dispersión en redes como no, pero es que justamente o sea es bueno Whatsapp fue la estrella del aislamiento obviamente no se los voy a contar a ustedes que todos lo pasamos pero porque Whatsapp fue el modelo uno a uno nosotros hubiésemos seguido con conectar igualdad y cada hogar tuviera una o más computadoras como tantos como niñas hubiera en el hogar la unidad del aislamiento que fue el hogar hubiese estado equipada en determinado momento se no se equipan más los hogares se equipan las escuelas por supuesto que nadie tenía la bola de cristal que sabía que iba a pasar esto pero realmente fue muy desafortunado pensar que la unidad fuera a la escuela y bueno y quedamos fuera de las escuelas eso fue lo que nos pasó entonces ¿cuál fue el modelo uno a uno? aquel dispositivo y software que todos teníamos el Whatsapp entonces funcionó como estrella de la distribución de contenido realmente entonces bueno siempre trabajamos Pato me decías esto de centralizar siempre trabajamos por eso esta idea modular por eso esta idea de juntar y después si quieren guardarlos en Juan Amanso y después distribuilos o difundilos como quieras siempre ir por múltiples canales de acuerdo a los contextos vuelvo a esta idea del traje a medida y de cada docente también tiene que hacer un traje a medida evaluando la situación en la que está realmente todo lo que digamos transite por Juan Amanso es sin consumo de datos si va por celular y las aulas Juan Amanso en el celular se pueden ver muy bien con el navegador no tenemos aplicación de celular no pudimos desarrollarla por el momento se pueden ver en el navegador y eso necesito tener conectividad en mi celular pero no consumo datos siempre que sean contenidos siempre que el docente haya subido a la aula de Juan Amanso un recurso del repositorio Juan Amanso que está guardado en ARSAT y con el acuerdo con ENACOM no consume datos o del portal educar o de seguimos educando o de algunas provincias que también han hecho estos acuerdos con sus compañías de teléfonos provinciales entonces en ese caso ahí no ahora si yo pongo un video de YouTube en Juan Amanso ahí sí empieza a consumir datos si yo lo estoy viendo desde un celular cuando hago clic en el video ahí mis datos empiezan a correr entonces bueno ahora que estamos con una situación de mi modalidad son estrategias que hay que pensar que ponen en la plataforma después hay situaciones que los docentes evaluamos que sí que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen datos y pueden trabajar bien entonces bueno adelante pero siempre esa idea también de ir por distintos canales subirlo a Juan Amanso y también el Whatsapp el Whatsapp educativo que estamos pensando el EduChat que va a ser como un Whatsapp educativo está vinculado a la plataforma yo lo pongo en tarea y sale por acá también esa es un poco la idea pero bueno estamos como desarrollando y vamos por un largo plazo así que Claudia si no se suben ahora en marzo marzo del 2021 será en marzo del 2021 esta idea también trabajar un poquito con el largo plazo que bueno tratamos de hacer esto estas cosas sustentables que por ahí llevan más tiempo el desarrollo la verdad que cuando se decidió Moodle se pasó como un mes decidiendo no sé si en la provincia de Buenos Aires o las otras provincias que tomaron Moodle habrán pasado por el mismo trayecto se pasaron mucho tiempo decidiendo esto porque se podría haber hecho un convenio con estas súper plataformas Google Classroom es una plataforma hermosa es una plataforma espectacular es súper sencilla fácil de usar es divina lo hace el modo el otro teaching son plataformas preciosas realmente hay un montón entonces bueno se eligió el camino más largo tomar una tecnología de software libre y empezar a arreglarla empezar a customizarla nosotros hemos tenido problemas en otras ocasiones así como aprendemos de que alguien nos puede bajar un contenido tocando un botón también aprendemos que uno a veces aunque sea un software libre lo lleva a una sola empresa y solo lo conoce la gente de esa empresa después tenés que casarte por decirlo de alguna manera con ello nos ha pasado de hacer herramientas y cuando fue el momento de actualizar lo agarraba cualquier otro desarrollador decía yo de este código no se entiende hay que volver a la empresa que lo hizo bueno pero no podés ser cautivo hay que tirar viste que te dicen los programadores muy sencillos es más fácil tirarlo y hacerlo de nuevo que arreglar esto así entonces no pero esto lo desarrollamos tuvimos un año bueno entonces una tecnología como esta que está súper extendida que hay muchísima gente que trabaja en eso bueno esa fue la opción esa fue la opción pero entonces bueno empezamos a customizar vos ves las aulas de Moodle y son súper complejas de usar requieren una una curva de aprendizaje del docente muy impresionante customizar un recurso tarea es larguísimo cuestionar entonces lo que hicimos fue tratar de ir por la cosa simple poner un espacio de comunicación un espacio para subir contenidos y un espacio de seguimiento eso es lo que tiene por ahora poco a poco podemos empezar a agregar y trabajar mucho desarrollar sobre ese software para que parezcan aulas un poquito más más amigables no Moodle es muy seria es una pero bueno es más fácil hay muchísima una comunidad enorme de personas trabajando en eso esas cosas también las tuvimos en cuenta por eso es como que vamos más por el largo plazo en este sentido bien ¿alguna otra pregunta? luego levantan la mano ahora en el micrófono ya salió de todo acá en muchos nuestros años para que estoy en la pantalla aún no sé por ahí en la pantalla vamos a ir levantando yo puedo hacer una pregunta yo preguntaba ¿para qué niveles va a estar disponible hoy hoy digamos 25 de febrero tenemos ya aulas de inicial primaria y secundaria ahora en dos semanas más sale para formación docente para adultos digamos por el momento en ese espacio van a estar los cursos de educar de infod y de inet como un primer momento van a estar estas tres instituciones solamente dictando cursos pero es muy interesante lo que vos decís Alejandra porque vos fijate que si logramos poner la formación docente o parte de la formación docente en esto el docente en la misma plataforma va a tomar clases y va a enseñar un poco el modelo que tiene Seibal con Crea que eso nos gustó que es la misma plataforma donde se enseña y se aprende bueno eso es un poco la idea así que va a tener formación docente por el momento acotada a estas tres instituciones a los dos institutos del ministerio INET y INFO y esto y bueno parte del INFO hay una parte que se queda porque bueno va a ser una migración pero bueno de a poco la idea es eso si funciona realmente que en este entorno se puedan hacer las dos cosas buenísimo bueno yo pertenezco a un instituto superior de formación docente pero privado por lo tanto no contábamos con la posibilidad de porque INFO ya se presentaba plataformas y por nuestro lado habíamos desarrollado sobre Moodle una propia pagando hostings y demás y claro el año pasado estábamos a medio camino y ya muchos docentes tenían armado sobre Moodle cuando recibimos la posibilidad de subirnos a la otra que tiene que yo no me acuerdo ahora cuál es la empresa que la soporta a la INFO educativa educativa entonces tradicional son muchos años claro así que quedamos ahí y por eso pregunto porque esta posibilidad ahora institucionalmente va a estar en discusión hacia qué lado vamos porque tenemos ahora todas las opciones entonces para también tenerlo en cuenta como posibilidad y aportar ya que abrí el micrófono que el trabajo debe ser institucional desde mi punto de vista porque porque se va armando una forma de trabajo interesante para que todos vamos accediendo y acostumbrándonos como vos decís con los alumnos los formadores bueno gracias y siempre leyendo todo lo que aportan bueno muchas gracias Alejandra la verdad que espero ser de utilidad espero que sean de utilidad y bueno espero que pronto puedas con tu instituto subirte a a este espacio ¿no? el repositorio ya está para usar no tiene no tiene hay algo de formación docente hay algunas cosas de formación docente si falta mucho hay que lograr tener abundancia de contenidos pero esa es la idea bueno muchísimas gracias por favor ¿alguna otra pregunta? yo no puedo dejar ir a Cecilia si no le hago la misma pregunta que le hago sistemáticamente cada vez que charlo con ella ¿qué es? si hay algunos sé que por ahí es muy prematuro porque porque empezaron como dijo Ceci empezaron en septiembre el año pasado o sea de uso de ciclo lectivo son tres meses pero como uno digamos diseña y desarrolla y después los usos a veces te llevan para otro lado o te sorprenden o decís tendría que ir por este lado si te quiero preguntar eso si hasta ahora que por más que sea muy embrionario ¿qué tipo de uso ven? si hay recursos que son más que otros yo vi que ustedes cuantifican por provincia la idea de videos impresionante si la idea de de Juana Manza es que tenga una pata o sea la plataforma tiene aulas repositorio y un y un dashboard de datos o sea todos los datos van a aparecer en forma anónima por supuesto de forma transparente va a haber datos abiertos de todo lo que se produzca a partir de uso de aulas y uso de repositorio va a estar a disposición tanto para el mundo de la investigación como para la gestión ¿no? digamos mira el año pasado te lo decía un poquito al principio hubo más o menos 10.000 usuarios de Juana Manza desde septiembre nosotros hicimos algunos focus estuvimos en contacto con algunas escuelas algunas en forma individual que conseguimos como siempre hacia amigo de amigo o en otros casos a través de las jurisdicciones que gentilmente gestionaron algunas escuelas para que nosotros podamos observar era momento de armado de aulas de armado de escuelas y momento de aislamiento entonces lo que podíamos hacer era conectarnos y pedirles que bueno empezaran a armar aulas compartiendo pantalla y nosotros hacíamos esas observaciones y bueno empezaron a salir algunas cosas pero lo que hemos observado sobre todo es esta primera parte es la parte en que el equipo directivo y algunas docentes entonces estamos saliendo ahora con algunas sugerencias de cómo organizarse institucionalmente para armar sus aulas que salieron un poco de esas observaciones es un trabajo que se hace en forma colectiva que se apoyan con los saberes unos unos a otros unos y unas a otras que se apoya en el conocimiento que hay de otras plataformas que se usaron Escuela de Santa Fe que dicen así hicimos vamos a hacer lo mismo con esta que lo que hicimos cuando empezamos a usar la plataforma de gestión de la provincia de Santa Fe que es una plataforma de gestión de notas entonces esa experiencia adquirida en el uso de otros sistemas se pone en juego acá ese tipo de cosas empezamos a ver algunas pistas sobre esto cómo organizar las pantallas mucha información hay muchos docentes que leen las pantallas de las plataformas que son lectores eso no entonces empiezan como a leer todo y si vos le pones 18 opciones empiezan a leer las 18 opciones entonces por eso tendimos a pocas opciones muy simplificadas a lo mejor sacando toda la riqueza y potencialidad funcional que tiene la plataforma pero ir a más a lo hay docentes más que realmente hacen una lectura de la interfase de una plataforma que no es una cosa que las plataformas estén pensadas para que se hagan así después hay otros que son más de probar que se van jugando así como para probar entonces bueno de ahí observamos un poco esa especie de primer pasos de la cultura de entornos virtuales que se empieza a crear en un colegio como decía Alejandra es institucional porque es así el único que puede hacer eso es el equipo directivo por el momento es así nadie ningún docente suelto puede pedir una una aula si un docente pide un aula le dice comunicate con la dirección de tu escuela y decirle que pida y cuando pide el director va a la provincia que lo valide entonces ahí se empieza a armar todo y ya hay entonces hay un poco una línea institucional de trabajo con las con las aulas me refiero a eso eso es un poco lo que vamos viendo estamos esperando este año que empiecen las clases en muchos casos hay acuerdos con las jurisdicciones entonces va a entrar todo el sistema educativo a la a la plataforma medio por atrás se lo vamos a armar nosotros entonces ya ahí el director no va a tener que armar todas las aulas sino que va a entrar después de su escuela y la va a encontrar ya todo hecho eso siempre que la provincia hagamos el acuerdo la provincia mande toda la información en ciertas planillas y chup 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 se va haciendo entonces bueno en ese caso vamos a tener como más material para para empezar a a estudiar esto pero como vos decís pato se puede estudiar un montón de cosas qué recursos se usan para qué hay mucha estamos avanzando bastante en este en este espacio de producción de datos porque bueno todo eso deja trazabilidad y bueno algún día habrá equipo algún equipo que le va a interesar justo eso que ahí quedó documentado ¿no? sí absolutamente así que bueno ahí estarán ustedes mirando datos ¿alguna pregunta más? ¿alguien tiene alguna última pregunta? bueno ahí Ceci no sé si querés agregar algo más de nuestro lado agradecerte no por favor bueno yo encantada espero bueno volver a a cruzarme con con cosas un poco más avanzadas es un proceso donde vamos trabajando así iterativamente y bueno todas las sugerencias la información hay mucho por hacer la verdad pero bueno se me está cumpliendo el sueño de los recursos y los ambientes ¿no? entonces uno piensa bueno se pueden hacer aulas de club de ciencia se pueden hacer aulas bueno va a haber una biblioteca también próximamente dentro de la de la plataforma de lectura y préstamo de libros cerrados ¿qué se puede hacer para abrir las aulas? las aulas tienen eso las plataformas los LMS sabemos que son cerradas lo que pasa ahí lo sabe el docente el estudiante y nadie más hay una función de los familiares que pueden entrar pero ven muy pocas cosas ven solo los datos no ven el trayecto del docente pero bueno de pronto sería interesante también hacer espacios para que se unan con docentes de otras provincias hacer especie de aulas hermanas bueno todo eso por supuesto es lo que se puede hacer ¿no? se puede hacer pero bueno lo primero es poder pulir bien estas cosas que estamos haciendo así que bueno ideas sugerencias todo lo que se les pueda ocurrir es súper bienvenido porque nada se trata de bueno tenemos esos principios queremos ser federales queremos ser sustentables queremos ser colaborativos abiertos modulares y de ahí en adelante bueno todo lo que lo que se pueda se pueda pensar ¿no? muy bien bueno muchísimas gracias por la invitación hermoso haber estado con ustedes Victoria Escarcia hace mil años que no te veo hola ¿cómo estás? estás igual bueno muchas gracias bueno un gusto de verlos a todos muchas gracias por la invitación Pato Cecilia la gente de UNIFE un gusto de realmente haber estado tener esta oportunidad unidad